Música Y vamos a continuar con la información porque también en la colonia Roma Una persona, una señora todavía trata de salir adelante de ese recuerdo Porque su hija murió literalmente aplastada de un inmueble que se desplomó Las imágenes son impactantes, así es que vea usted la nota Música La señora Ana María en el 2017 estaba vendiendo dulces Junto a su hija sobre la calle de Medellín en la colonia Roma Cuando de pronto comenzó a temblar Enseguida se movió para ponerse a salvo Música Este, se derrumbó y bueno, se cayeron Se cayó encima de los puestos que habían ahí Y fallecieron varios de los puestos que estaban dando Luego de una espesa nube de polvo Se dio cuenta que había caído el edificio conocido como Colchones Atlas Su desesperación creció cuando no veía a su hija Ay, sí, me duele mucho Hoy, a cuatro años, asegura que el recuerdo se le viene a la mente Porque las imágenes no las puede borrar de su cabeza La herida nunca va a cerrar La imagen es fuerte, por favor Música Esta señora, como un gran número de mexicanos, trata de salir adelante rehaciendo su vida, aunque el temor les alberga que suceda otro sismo. No sé si es coincidencia, no sé, pero solamente Dios sabe. Es que casualmente el 19 de septiembre, el de 8.2 ocurrió, sí, entonces casi no pasó nada. Sin embargo, nosotros no hicimos caso, son llamadas de atención. Es muy cabrón esto, es muy cabrón, no podemos, no he estado en esto siempre, pero me cae y que esto me duele mucho. No lo aguanto, pero sigo trabajando porque tengo que cubrirlo, ese es nuestro trabajo. Ay no, sí da mucho miedo, mucho, mucho miedo. Siento que sí, tenemos que ponernos alertas, alertas a todo, porque sí, en este mes ya hasta da miedo, mucho miedo. En vez de festejar, no, no, yo hasta ni festejé el 15 porque sí, sí da mucho miedo. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández.